La información en vivo desde el Parlamento Nacional y ha llegado hace instantes el primer ministro Pedro Angulo, ha llegado también el ministro del Interior César Cervantes y el ministro de Defensa Alberto Otárola para dar cuenta en esta sesión del Pleno del Congreso las acciones que se están tomando ante los disturbios y hechos de violencia que se vienen produciendo en la ciudad de Andagua y el departamento de Apurímac. Ahora, hay mucha expectativa en cuanto a lo que van a decir los ministros, hay muchos parlamentarios que han señalado durante la mañana que esperaban que las fuerzas armadas se lideran a las calles a tomar orden. Ahora, Karina, también conversamos con el tercer vicepresidente de la mesa directiva del Congreso, Alejandro Muñante, quien ha señalado que están evaluando tomar acciones en la Comisión de Ética contra el parlamentario Guido Bellido y Bexy Chávez, que señalan que ellos son parte del problema, de las victorias que se vienen generando al interior del país por haber asustado a la población, a la ciudadanía a volcarse en las calles de manera violenta. Nosotros vamos a enlazarnos más adelante, Karina, con ese Pleno del Congreso extraordinario que se está realizando hoy en medio de esta coyuntura política tan complicada que tenemos, pero en Lima 95.5. Karen, ninguno de los ministros ha brindado ninguna declaración. No, ninguno, Karina, únicamente el ministro del Interior, César Cervantes, señaló que en todo caso podríamos abordarlo, pero una vez terminada la sesión del Pleno del Congreso, han entrado rápidamente, se encuentran en estos momentos, en la sala de embajadores a la espera de que inicie este pleno programado para las dos de la tarde. Ah, entonces, en breves minutos. Y ya están todos los congresistas, ¿este pleno también va a ser virtual para algunos y presencial para otros? Bien, la sesión es presencial, pero es presencial y virtual, Karina. Sin embargo, en estos momentos en el hemiciclo no hay ningún parlamentario, está completamente vacío. Esperamos que lleguen en el lapso de los próximos minutos. No sabemos si finalmente la mayoría va a gustar por conectarse de manera virtual, aunque lo correcto sería que acudan presencialmente debido a los temas tan importantes que se van a abordar con los ministros de Estado. ¡Gracias!